Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2015 ha acordado conceder el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2015 a Francis Ford Coppola. Narrador excepcional, ocupa un lugar prominente en la historia del cine. Su carrera ha sido una continua lucha por mantener la total independencia emprendedora y creativa en todas las facetas que ha desarrollado como director, productor y guionista. La figura de Francis Ford Coppola es imprescindible para entender la transformación y las contradicciones de la industria y el arte cinematográficos, a cuyo crecimiento ha contribuido decisivamente. Renovador, temático y formal, sus exploraciones en torno al poder y sobre los horrores y el absurdo de la guerra han trascendido su obra artística convertiéndose en iconos colectivos y universales del imaginario y de la cultura contemporánea. Oviedo, 6 de mayo de 2015. Se levanta la sesión. 2 de mil de meses Tres de olor Tres de olor este hum Gracias.